Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma no me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, me dio desvista, te acabo, te acabo fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres, que me gusta todo, todo me gusta de ti. Gracias por ver el video.